Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Las lesiones han hecho el resto de los participantes escarlata en el Hexatlón México, por lo que muy posiblemente la producción del radio show más demandante y externo de la TV mexicana deba ser algo para emparejar la competencia, pues ante la baja de cuatro integrantes de Hexatlón, los que quedan no podrán mantener el paso en el Hexatlón All-Star. La primera de ellas es Nathalie Gutiérrez, quien tuvo que abandonar la competencia debido a una lesión en la nariz que tuvo en el circuito del fin del mundo hace un par de días. Aunque se desconoce bien a bien la razón, Mati Álvarez tampoco pudo seguir compitiendo ni defendiendo su lugar como multicampeona del Hexatlón México en tiempo real, aunque en el circuito de la estación abandonada veremos que tendrá una lesión. La tercera baja para el equipo rojo es Sanalago, quien ya no pudo seguir en la contienda debido a problemas en la rodilla que sufrió en el circuito del lodo. Finalmente, y sin saber cuál fue su lesión, el cuarto en salir de Hexatlón México es Aristio Cázares, quien causó baja luego de ser llevado al hospital. De tal modo, ya a pesar de que quedan solo cuatro competidores rojos en contienda, la que está manteniendo a su escuadra a flote es Sudi, quien le está dando muchos puntos y ofreciendo el mejor rendimiento hasta el momento en Hexatlón México. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí los nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita y suscribirse, que es Fures Noticias, tu canal.